¿Qué es Río Negro? Estamos llegando a 20 toneladas día de material reciclado de las 120 toneladas que produce el municipio de Río Negro de residuos sólidos o basura. Es importante decir que nuestros recicladores han estado en la primera línea y hemos apoyado en temas de vivienda nueva, con 10 subsidios de vivienda nueva para los hogares de esos 10 hogares recicladores. Alrededor de 27 mejoramientos de vivienda, de los cuales ya 8 mejoramientos se están desarrollando. Alrededor de 37 adultos mayores recicladores reciben la pensión mensual llamada BEPS, que les ayuda para su mínimo vital. Adicionalmente, ellos de alguna forma han tenido capacitación y apoyo psicológico con nuestra psicóloga de Río Negro Limpio. En fin, hemos desarrollado actividades propendiendo para que la aprobación recicladora tenga una vida digna. Pero lo más importante es que hemos logrado que a través de la tarifa de aseo se le pague y se remunere el aprovechamiento, llegando a nuestros recicladores a recibir entre 200 y 500 mil pesos por cada material reciclado. Es importante entonces decirle a toda la comunidad que debemos seguir separando en nuestras casas todo el material reciclable sacado en los horarios que se requieran y a nuestros recicladores que sigan trabajando y que la Administración Municipal continuará con las acciones afirmativas para que ellos tengan una vida digna, una remuneración digna, que tengan acceso al material y que puedan crecer en el negocio del aprovechamiento. ¡Gracias!